El próximo lunes 11 de junio se tendrá una reunión con el Consejo de Comercio para tratar temas del comercio establecido y ambulante, con algunos vecinos de la colonia Álvaro Obregón y las autoridades correspondientes para llegar a un acuerdo y solucionar la problemática que se vive desde hace muchos años en esta zona de la ciudad, en la que los colonos se ven afectados por la imposibilidad de tener libre acceso a sus hogares. En reuniones que ustedes han sabido que hemos convocado al total de las agrupaciones y en algunos otros casos hemos solamente convocado a algunos líderes en particular para abordar temas relacionados con ciertas áreas. Esta semana precisamente tuvimos una reunión con el Consejo de Comercio, que bueno también están preocupados por la problemática que no solamente se suscita en los mercados y en el tianguis, sino que también en la vía pública con el comercio ambulante y que bueno, pues nos solicitaban que pudiéramos reunirnos a la brevedad posible con algunos representantes del comercio informal para determinar algunas líneas a seguir respecto al funcionamiento o respecto a lo que es el comercio en nuestro municipio. Esto surgió a partir de que los colonos empezaron a sentir incómodos, así lo dio a conocer René Tlamatzi Reyes, secretario de Gobernación Municipal, comentó que la reunión es para aclarar varios puntos, por ello se tiene acercamiento con los comerciantes, aunque la regularización del comercio inició para tener despejadas algunas áreas del centro histórico. Y bueno, agendamos precisamente ya una reunión para la próxima semana, en donde bueno, tenemos puntos muy específicos que abordar, obviamente a ellos se les preocupa el tema de los horarios y de los días de venta en el tianguis, porque bueno, consideran que bueno, se genera mucha problemática con la instalación de nuestro tianguis. Y bueno, algunos otros detalles que se abordaron con el Consejo de Comercio en particular, sobre bueno, los comercios ambulantes, sobre el comercio establecido y las condiciones en las que trabajan, que bueno, consideran que hay unos que tienen el sonido o los sonidos, pues para ofrecer su producto demasiado alto, ¿no? Entonces, bueno, nos piden que se pueda tomar cartas en el asunto, aunque bueno, les mostramos algunos avances de lo que se ha estado trabajando con el área de comercio, y con el área de mercados, pero bueno, consideran que pudiéramos reunirnos ellos, obviamente con funcionarios del ayuntamiento, de las áreas operativas, y obviamente con algunos representantes del comercio informal, para abordar estos puntos, y que bueno, que también vayamos abordando el tema de las temporadas, que ya estamos próximos a que vengan las temporadas desde el mes de octubre, como todos lo saben, bueno, estamos a cuatro meses escasos de que estemos entrando a las temporadas, y bueno, es también ver la forma en la que podemos determinar los lineamientos, y de cómo podríamos trabajar de manera conjunta, ¿no? Consejo de Comercio, representantes del comercio informal y autoridades municipales. Para finalizar, comentó que en beneficio de los comerciantes, el comercio informal y establecido, se estará trabajando mutuamente por la temporada de lluvias que se espera. No, mira, más que nada, las reuniones con el Consejo de Comercio han sido de manera continua, hemos ido mostrándoles algunos avances en cuestión de la regularización del comercio informal en la zona del centro histórico, que ustedes, bueno, se han percatado que hemos hecho algunos movimientos para tener algunas áreas de nuestro centro histórico más despejadas. Desafortunadamente, bueno, la invasión del comercio ambulante, bueno, pues sí, ha sido, ha habido un incremento en estos últimos días. Obviamente, yo creo que, por ser regularmente el comercio ambulante se maneja por temporadas, hay temporadas en las que hacen menos presencia y temporadas en las que hacen más presencia, ¿no? Entonces, todo no ha sido razón también de propuestas del mismo Consejo de Comercio, que obviamente está integrado por ciudadanos, o parte de la ciudadanía, que, bueno, está preocupada por la problemática, ¿no? Y, bueno, este Consejo está debidamente integrado como parte de, o como actor coadyuvante del gobierno municipal, ¿no? Y, bueno, ellos empezaron a abordar este tema y nos solicitaron que tuviéramos una reunión con otros representantes. Con imágenes de Rafael González para Informativo TV, Alicia García.